¿Querés que escuchemos el testimonio de este señor? Vale, vale, escuchen lo que nos dice, escuchen. Fermín, cuénteme, su nombre es Fermín y su apellido? Moyano Niscacio Fermín. Opa, hace muchos años, ¿vió toda su vida por acá? Bueno, yo hice la colimba dos años porque me tocó mi mantenido marina y vine de baja porque yo soy de 29. Y vine para acá a pasear y me quedé ya hace 53 años que estoy acá. Me dijeron que todas las casas de alrededor son de sus familiares. Sí, mis familiares son todos. Ajá, ¿y cómo ve esto de que llega a la luz? Oh, contento al menos. Sí. Hay una alegría para nosotros que siempre peleamos con los intendentes y de todos lados venía la luz. Ajá. Y entonces queremos que, queremos la luz, una alegría para nosotros, para todos acá, porque ya eran faltas. Y contame, ¿cómo se la arreglaban hasta ahora? Y yo tenía la pantalla, pantalla solar. Sí. Todos tenemos pantalla solar acá, con eso lo arreglamos. Pero alcanza para poco, digamos. Sí, porque cuando está en un lado lo tenemos. Ajá. Y acá, ¿cuál tiene su pantalla? Bien, bien, bien. ¿Y con el agua, cómo se la arreglaban? Con el agua, no, lo traían ellos el agua. Y después el otro presidente, lo traían la comuna de Larazá. ¿Hasta que pusieron una pantalla? Hasta que pusieron acá el tanque y las pantallas largas. Ajá. ¿Y les resolvió el problema eso? Sí, sí. Y yo tengo un tanque de 400 litros y lo lleno me dura mucho. Y después tengo uno de 200. Entonces, no lo ocupo, tengo lleno ahí al pedo y a verlo gasto de 200 litros porque si no se va a quedar fea. Ajá. Sí. Bueno, gracias Fermín. Y bueno, va a cambiar su vida ahora. Sí, va a cambiar. Y la de todos de acá. A todos va a cambiar la vida, sí. Gracias a Dios, sí. Bien. Como tiene suerte. Vos sabés que a mí la presencia de los dos niños, más lo que nos contó Fermín, se dije, y nosotros nos quejamos en la ciudad. Exacto. Y ellos se arreglan con tan poco. ¿A vos qué te pasó cuando llegaron ahí? Cuando le dijiste, che, estamos llegando con el cable. Bueno, cuando nosotros salíamos a recorrer la zona, a hablar de política con ellos, ellos venían con una desconformidad porque siempre... Venían con el entripado adentro, ¿no? Bueno, yo cuando nunca... Yo no le dije la verdad, en principio le digo, nosotros vamos a seguir insistiendo el tema de la energía, pero no les prometo nada. Nosotros, cuando tengamos la certeza de que ustedes van a tener la luz, yo le voy a venir y le voy a decir, bueno, ahora vamos a llegar con la energía. Y así fue. Cuando nosotros teníamos los materiales comprados, el dinero para llegar, entonces fui un día y le digo, bueno, ahora vamos a traer la niña hasta acá. Pero le digo, déanme tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros con el mismo personal que nosotros armamos, o sea que trabajamos en la comuna, es el mismo personal con el que armamos la línea. Así que, bueno, le digo, tengamos paciencia. Pero bueno, hoy tienen una ansiedad, unas ganas de que lleguen. Que todo funcita, que prender la lamparita. Así que yo me, o sea, los intento contener, pero a veces... Es emocional. Insisten, o sea, ¿para cuándo, para cuándo? Ellos quieren ver instalado su pilar, ya con todas las cosas. Poder tener una heladera que funcione todo el tiempo. Poder, inclusive, qué sé yo, un televisor que algún día tienen que tenerlo, tienen derecho. Ahora, ¿se dieron cuenta? La comuna es la que provee el servicio de energía eléctrica. Increíble. Es medio de los únicos, ¿no? Sí, en la provincia de Santa Fe tengo entendido que somos, hay dos o tres lugares que tenemos este sistema. Yo no sé en qué momento la comuna, hace muchos años, se hizo cargo de este sistema, donde nosotros compramos la energía a la EPE, la distribuimos y nos hacemos cargo del mantenimiento. Bien.